Más de la mujer en el sol, tu prisionera, pero que hago aquí en el lindo sol Yo la mismo de tu malo amor, y mi es tu madre, oh Dios, que hoy me saco de tu prisión Y ahora que sé que no vale la pena, que sufra por día la injusta novena y no Mi arrepiento, mi arrepiento, yo, hasta que esté la decisión, va a sentir tu silencio Mi corazón, mi novia, perdónante ¿Cómo va? Mi amor, mi amor, de quien soy diferente justo ahora No, no, no.